Gracias, presidente. Marimba, zones, mariachi, danzas, polcas, banda norteña, corridas. Los antecedentes de la música mexicana son tan ricos y tan amplios que se remontan a la época prehispánica hasta el mariachi de nuestros días. Están involucrados en la música tradicional mexicana, la elaboración de instrumentos musicales, del vestuario y por supuesto de muchas familias que generación tras generación van heredando este gusto por la música mexicana y que desafortunadamente las personas más jóvenes de nuestros días prácticamente no conocen. Por eso, junto con el diputado Juan Martín Espinosa, convencidos de que como legisladores tenemos la obligación de hacer oír la voz de las y los ciudadanos y que eso implica mantener espacios abiertos para el intercambio de iniciativas y propuestas, recibimos a un grupo importante de la Asociación Nacional de Intérpretes y de Músicos como el Grupo Radiofónico y Medios para promover que se reconociera el día 24 de abril como el Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana. En la historia musical de nuestro país, Manuel M. Ponce es considerado el precursor del nacionalismo musical mexicano. En ese sentido, cabe resaltar que en 1912 realizó un concierto con obras que contenían características que se consideraban mexicanistas. Así se considera el inicio del movimiento nacionalista en la música mexicana. La música es una de las siete artes liberales que se desarrollan como modelo educativo en la Edad Media y cuyo objetivo radicaba en hacer músicos que desarrollasen el instinto natural de alegrar corazones y tener los conocimientos gramaticales para ordenar mejor las ideas y así desempeñarse adecuadamente en la ejecución de este arte. Si bien, desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el primero de octubre como el Día Internacional de la Música con la idea de reconocer y promover las diferentes formas de expresión musical como son el canto, la danza, el folclor, la mezcla de sonidos, instrumental, entre otras, la música mexicana ha estado inmersa en el desarrollo de nuestro país. Nos ha dado identidad y ha sido un referente para el turismo y como mexicanas y mexicanos a través de ella seguimos recordando nuestro pasado. En cada letra y música está plasmada nuestra historia. A la fecha, en nuestro país no existe un día especial para el impulso de la música tradicional mexicana. Necesitamos que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan el valor que ésta tiene. Por ello, es que consideramos pertinente declarar el día 24 de abril como el Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana a fin de conmemorar el aniversario luctuoso de Manuel M. Ponce quien fue artífice en crear música y darle identidad sonora y sinfónica a nuestro país. Sin olvidar a otras personas compositores como Consuelito Vázquez, Amparo Ochoa, María Gríber, Agustín Lara, Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Alberto Aguilera, José Alfredo Jiménez y Francisco Gabilondo Soler, entre otros. Por lo que en aras de seguir fortaleciendo nuestra identidad, cultura y celebrar nuestras historias, hacemos un llamado a rescatar y otorgarle el merecido lugar que tiene la música en nuestro país y reconocer a la música tradicional mexicana el próximo 24 de abril. Muchas gracias a la Comisión de Gobernación por haber avanzado en el dictamen de esta iniciativa y a todos los compañeros y compañeras por su apoyo a este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.